Música Culiatán, Sinaloa, las jóvenes actrices de teatro Judit Alejandra Cárdenas López y Lisset Guadalupe Norzágaray Rodríguez fueron seleccionados como beneficiarias de becas de manutención en el estado de Sinaloa para asistir a la 39ª Muestra Nacional de Teatro, que se realizará en la Ciudad de México del 1 al 10 de noviembre de 2018 Ambas actrices han participado en diversos proyectos teatrales en la capital sinaloense Lisset Norzágaray formó parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa Pegdas conformó el colectivo Detonante Teatral Algunas de sus obras ya representadas, en las que aborda problemáticas de los jóvenes, son voces en off, semáforo nocturno, la huerta Ha recibido talleres con el dramaturgo Ramón Perea En 2018, el Instituto Sinaloense de Cultura le publicó el libro Ventanas Desparecidas, Lisset Norzágaray, foto, cortesía Por su parte, Judith Cárdenas es fundadora del proyecto Martes de Poesía, en el que se ha difundido la poesía de figuras consagradas y sobre todo impulsado a los nuevos exponentes Ha participado en diversos montajes teatrales, algunos de los más recientes, con arte escénico todoterreno, son el Michael Jackson del News Divine, Festina Lente Estudió la carrera de lengua y literatura hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa También se formó en la Casa de Artes y Circo Contemporáneo, en la Ciudad de México, en que consiste El Comité de Selección del Programa de Becas de Manutención estuvo integrado por los maestros Rodolfo Guerrero y por Verónica Maldonado Quienes determinaron que las dos personas seleccionadas deberán asistir y permanecer durante los 10 días de duración de la muestra y cumplir con las actividades artísticas, académicas y de reflexión diseñadas por las instancias convocantes Judith Cárdenas, foto, cortesía La convocatoria es lanzada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Teatro con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura y está dirigida a directores, actores, dramaturgos, productores, escenógrafos, iluminadores, promotores y gestores de teatro residentes en Sinaloa que acrediten la experiencia necesaria y con edades entre 18 y 33 años Las becas de manutención cubrirán la transportación, hospedaje y alimentación de los beneficiarios durante todo el evento Para la selección se evaluó la trayectoria y calidad artística, así como su justificación de la participación en la actividad En esta nota, Teatro Culiacán Muestra Nacional de Teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!